Despacio comienzo en tu boca Despacio y sin quitarte la ropa Mi cama no merece tu cuerpo Un virgen como el Amazonas Mucho para un lobo cazado Pero ideal para el amor Despacio voy por tu corazón Despacio y me detiene un botón Y mientras dices basta me ayudas Esa guerra en tu vientre Entre el sigue y el detente Que hacen decisivo el presente También es mi primera vez Pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos También es mi primera vez Siente como tiemblo ya ves Tuve sexo mil veces Pero nunca hice el amor Despacio voy por tu cintura Despacio y me detiene una duda Si es que realmente merezco Robarme a la niña Y regalarte a la mujer E inscribirme en tu ayer También es mi primera vez Pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos Para relajarnos juntos También es mi primera vez Siente como tiemblo ya ves Tuve sexo mil veces Pero nunca hice el amor También es mi primera vez Pondré el concierto de Aranjuez Pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos También es mi primera vez Siente como tiemblo ya ves Tuve sexo mil veces Pero nunca hice el amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!